Música Ahora que no quiere nadie a mi roto corazón Ya no queda quien le vive ni le cante una canción Ahora que se me hunde el mundo no puedo dudar de ti No puedo dudar de nada que me han hecho tan feliz Y te busco sin saber que no hay nada que encontrar Que las cosas de querer a veces suelen cambiar A veces suelen cambiar ¿Qué puedo hacer? Ahora que tú ya no estás ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Ahora que me enfría el aire Que mis manos siempre van Me tiras en los bolsillos Recorriendo la ciudad Ahora que no hay primaveras Mis paseos bajo el sol Ahora que ya no me esperas ¿A quién coño espero yo? Yo te busco sin saber que no hay nada que encontrar Que las cosas de querer a veces suelen cambiar Ahora que suelen cambiar ¿Y qué puedo hacer? ¿Y qué puedo hacer? ¿Y qué puedo hacer? Ahora que tú ya no estás ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Si ya no estás ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Muchas gracias.